Didi, te necesito supongo Vamos No sé por qué me pone una prueba de primero de primaria En el mundo este Que bastante jodido, se me ha olvidado coger las monedas con Donkey Kong Pero tampoco tiene mucha importancia Me pone una prueba, joder, de lo más complica En el mundo este, que honestamente hay pruebas bastante complicadillas Y esa, se quedaron sin tiempo o algo Y dijo, tenemos que poner algo Voy a coger el otro camino, no me quiero dejar ningún plátano Y es una cosa que es una posibilidad bastante real Que ocurra, que me quede algún plátano aquí sin ver Y luego para saber dónde es el plátano que me he dejado Me puedo morir ¡Fantástico! Vamos a intentarlo otra vez Quería asegurar que no me he dejado nada Definitivamente no me he caído para abajo Por fallo mío, ni nada por el estilo No sé qué estáis pensando Saltadidi, maldita sea Madre mía, los putos errores gráficos Hace tiempo que no salían y de repente se está hinchando Y arriba Minijuego Un montón de minijuegos aquí Darle de comer a los bichos, sí o sí Dispara A los clattraps ¿Se llaman clattras? Para despejar el camino de las hadas ¡Oh mierda! Pulsa para disparar sandías Y golpea una sandía para recargar Esto va a ser más random que nada Ataque al azar Intentaré tener a todos domados y ya está Me falta salvar a una Vale, es bastante fácil la prueba Porque puedo Salvar Puedo dejar morir al resto Y ese hada va a morir Fantástico Y ese también Fantástico Es la fábrica de los sueños De los minijuegos No me la van a dar en mano Claro, la banana Es la fábrica de Walt Disney Estamos aquí fabricando los sueños De los chiquillos Y sobre todo Au Minijuegos a montones Para todos Pero bueno Había un camino aquí con cosas rojas Con plátanos rojos Que suelo indicar que tengo que ir por ahí Así que no veo por qué no Oh, la tienda de armas Y hay un teletransporte magnífico Y seguramente para cambiar de personaje De hecho debería cogerme Un momento Oigo un hada ¿Dónde estás? Aquí estás ¿La he cogido? La he cogido Fantástico Fantástico La foto es estupenda Hay que esperar 5 minutos Para que se revele la foto Evidentemente Es como funcionan Las viejas máquinas estas A ver si tengo armas para el resto Aunque probablemente Esto sea para chunki ¿Hay mejoras? Echa amistazo Esta canana Didi Tus colegas ¿Podrán llevar más munición? Por solo 3 monedas Supongo que te interesa Didi tiene bastantes monedas Todo Kong Esto es para todos Bien didi Tiene su máximo de 100 Disparos o lo que sea No tenemos nada que hacer ahora Didi Colega Me temo que debo Trabajar mi siguiente proyecto Buen trabajo Me gustan las gafas ¿Es lo que apareció en la tienda? Ah Pensaba que apareció en la tienda Parecía que aparecía en la tienda Como tiene que hacer la animación De aparecer Con chunki Me falta el arma O sea que Y por si acaso Volvería a entrar Pues hace falta que compre Con cada uno de ellos La mejora Que es una posibilidad No sé Que el ejército de Karul Toma un piñabazoca O piñazoca Para los amigos Como lo chunki Déjame aquí todo el informe Para sacar igual a tu arma Tienes que hacer Lo mismo que el resto De tontos Del nabo Estos Que van por ahí Contigo Haciendo por ahí El imbécil Zona por zona Pero bueno Ahora tienes armas O sea que ya no se pueden Meter contigo Tengo que comprar la mejora Con todos No, noticias chunki Me temo que Eres demasiado Estúpido Para que te venda Una nueva mejora Solamente hay que comprarla Con un personaje Lo cual es bueno Y ya que estoy Voy a cambiarme a Lanky Que tiene Plátanos gratis Lanky Haz la cosa tuya Ahora tengo 100 disparos O sea que Más me vale no fallar 20.000 Ah, que el lila es de Tini Tiene sentido Vamos Hemos hecho el ridículo Lanky como generalmente Vamos a volver aquí adentro Que no se den cuenta Que has hecho el ridículo Como son uvas Por algún motivo Lo relaciono con el morado Y luego con No sé Vamos con Donkey Kong Había monedas gratis por ahí Nunca está de más Tener más monedas Nunca está de más Ser un poco más rico Nunca está de más Tener un poco más de pasta Y el número 5 Lo tengo activado Anda Me devuelve aquí Didi Kong Y Tini Kong Tienen una prueba aquí Que hacer totalmente al lado Esto va a ser un cambio Bastante útil Tini Pues vas a tener que volver a O Didi Tú primero Que tienes 5 bananas Las que no quiero volver Luego a por ellas Coge munición Me han recargado toda la munición Por coger la mejora No me hace falta Tengo Bueno no sé si Lanky tenía 100 No sé muy bien por qué No me he fijado Tini Pero vamos Que no me va a faltar Tini ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que un globo se ría de mí Y me quede sin munición Mirándole Pues no pasa nada Tampoco Ahora es cuando Vamos a ver Lo que pasa es que hay cristal Cocos Creo que tengo poquitos Eso sí Ah 22 De sobra Madre mía El salto misterioso Este que ha hecho Uh Tenía ya lo de volar Con Con Tini No recuerdo Si me han dado la mejora Espero que sí Sí Lo tengo ya Eso es bueno Vale Hecho De sobra Me vas a hacer moverme Tres píxeles Para cogerlo Fantástico Ahora Si puedes dejar de ser Pequeñica Eh Está Eventualmente Creo que Oh no Sí que tiene más bananas Puede coger aquí Didi Y ahí había Una puerta Que no tenía nada más Aquí hay unas cuantas bananas La pregunta es Donkey Kong Tiene que ir Voy a coger Estas plátanos No Voy a cambiar a Didi Voy a continuar Con Didi un rato No sé si habrá Alguna prueba Por aquí cerca Pero espero que sí Y tengo que ir Luego tengo que volver A todas formas A transportarme por aquí O sea que Porque hay otro camino Que coger aún De hecho hay dos caminos Que coger aún Pero bueno Es que si no voy recogiendo Todos los plátanos Que voy a encontrar Por el suelo Luego Se van a quedar En algún sitio Cinco o seis plátanos Tontamente en el suelo Y veste y acuérdate Sabes Por donde has ido Y por donde no has ido Ahí ya no hay más Se vuelven a cerrar Las puertas de Chunky No lo sabía Aparentemente alguien Repara todas las puertas Cuando las derribo Precariamente Porque las deja igual de mal Para volver a ser rotas Pero bueno Nadie se le ocurre Reforzar la puerta Y ahora volveré Con Donkey Kong Para coger las monedas Y para ir por el otro camino Al que no he ido aún Pero bueno Y sobre todo Porque sé que La siguiente cosa Una de las siguientes cosas Tengo que hacer con Donkey Kong Que es activar La energía del sitio este Y voy a coger cocos Por si acaso Porque me pillan Totalmente de camino Que si no No lo haría Y por ahí he ido Quiero decir que sí Pero no estoy seguro Sí Aquí es donde estaba La prueba de Donkey Kong Que había un hada Vale Vale, vale, vale Ya me he orientado Será la primera vez Pero ya me he orientado Y tengo que entrar A la puerta de Y más D Y aquí hay una cosa Aquí hay Cosas para Tini Pero creo que ya vine por aquí Voy a tener que ir recogiendo Un montón de bananas Por el camino ¿Dónde está la puerta de I más D? Aquí está I más D Es R y D aquí Pero porque está en inglés Pero vamos Es I más D Y esto es para Didi Como me tenía O para Donkey Para todos menos para este Aunque hay un cambio Oh, estamos en el piso superior Y hay un viaje rápido Lo cual es bueno Número 2 Oh, recuerdo esta zona Había una prueba Que no me gustaba nada La del cochecito De los huevos Y aquí hay una cosa Para Chunky Y tú eres para Para Lanky también Mucho favoritismo Para Lanky Veo yo aquí Y más puertas Otro globo Que se reirá de mí Solo tengo 80.000 Cocos Nunca podré hacerlo No sé si no me doy Oh, sí Es por aquí Casualmente es por aquí Y Didi Kong Tenía que haber venido aquí también Pero bueno Totalmente de casualidad No recordaba el camino Estaba yendo como Como Pollo sin cabeza Como siempre Pero esto es Cuidado Voltaje muy alto No Prohibida la entrada Oh, gratis Quiero la moneda Mono Coge moneda Gracias Toquemos Utilicemos el poder definitivo Donkey Kong Mover palancas No se le podía haber ocurrido Hasta que Cranky No le dio una poción ¿Me van a poner un vídeo? Mira, eso sí que es una pantalla Ah, es un ordenador Esto Ya le da la energía A toda la fábrica Y esta zona es un porculo Porque te puedes caer Y es grandisma Y hay un montón de plátanos Odio este nivel Podemos haber jugado a las maquillitas No, hemos hackeado el sistema Afortunadamente Todo lo que hace falta Era una palanca Y ya está, para activarlo Es un maestro hacker Y oh, banana Con un puñado de bananas Más al lado Oh, medalla ¿Cuántas medallas tengo ya? Buen trabajo, Donkey ¿Cuántas medallas tenemos? Sé que había alguna forma De mirarlo En algún sitio Aquí, totales ¿Siete? ¿Necesito Solo siete? Necesito quince Pero claro Aquí voy a conseguir tener Siete Ocho, nueve Diez Once Más volver a las partidas anteriores Con Con Chunky Kong Y con Lanky Y con los que no han ido ¿Eso es un globo? Eso parece un globo Ah no, son Son cuerdas ¿Por qué habría cuerdas Ahí arriba tan alto? No puedo llegar De forma normal Creo que tienen que bajar Creo que esto es un atajo Que tenemos que activar Probablemente con Diddy Y con aquí presente Pero por ahora Tengo que ir al teletransporte Número 4 Que definitivamente sé Donde está Así que iré Teletransportándome De forma aleatoria Hasta que lo encuentre Pero con un poco de suerte Debería estar aquí No, este es el 2 ¿Por qué no? Usamos los teletransportes Hasta que me encuentre En alguna parte ¿Es el 2 el de arriba O es el 2 el de abajo? Es el 2 el de arriba Fantástico Más hacerse pequeño Con Tiny Más El puto coche Más No sé Voy a ir a toda Un momento ¿Esto es por donde he entrado? Si hay monedas de Diddy Debajo es por donde he entrado Es por donde he entrado Hay una prueba para Donkey Kong también Pero voy a recorrerme un poco esto Porque el camino Recuerdo que era bastante lioso Tocar la trompeta Fantástico Una prueba para Donkey ¿Eso es un globo? Creo que he visto un globo Me habré vuelto loco Esto es para Tini Diddy, perdón No me sé los nombres Había para Chunky Arriba Esto es lo de caerse Diddy Kong Diddy Kong Va a ser el más óptimo Buenos días caballero Déjame pasar Madre mía Te has buscado un podoso enemigo Y por aquí creo que no he ido Y esto es para Tini Se supone Primero voy a golismear todo Y luego ya cambio de Kongs Dios, que pesados que sois Quita en medio Esto es para Tini Pero fíjate No ha sido totalmente inútil Venir para acá Sí, aún me falta ir por el otro camino Al que no he ido todavía Si lo sé Si hay muchos caminos aquí Esta fábrica es súper liosa Oh Minijuego Bueno, minijuego Combate Sala de combate Que son siempre facilismas Por ahora Y monedas verdes Vaya tontería Donkey Kong Tenías que hacer aquí Voy a hacer la Lo de la corona Por coleccionar todas las cosas Porque no hay suficientes cosas Que coleccionar por ahora Que está definitivamente aquí arriba Y había monedas para Chunky también Ala Hagamos la sala de combate Arena de combate Solo tengo que sobrevivir Si fuera una arena de combate Sería complicado Uff También creo que si te caías Era malo Baila donkey ¿Puedo aguantar bailando Sin matar a nadie? Eh, ¿por qué no? La mierda que puedo saltar es en la cabeza No me acordaba La haremos la arena a los Super Mario Aux Tranquilidad en los medios Que te he visto con el gatillo ahí fácil Que no me hagan los poderes Aux Seas posible Mala persona Corre 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 chicos Seguidme Vamos hacia la libertad Las ganas de combate se vuelven un poco ridículas Correr Bien jugado Si me caigo y no cojo la corona No cojo la corona Perdón Me he pasado de listo Un montonaco Porque le pedió la hora Le pedió la hora Al tío del pelo este Punky Se lo ha tomado mal Ha dicho que estaba en su barrio O algo así Me quedan en el medio Spameando Y ya está Todo por la... Cuando ha salido la corona Es que manda cojones Sígueme Conozco el camino Sígueme Haremos las vueltas Ligeramente no tan por el borde Que es arriesgado Cago en... Eh... No Tranquilos Tranquilos todos Me tienen cerrado Vale ya Vale ya Vale ya Espérate quieto Me está mirando mal Y no lo permito ¿Sabes? Que pongo... No os pongáis tontos No puedo usar las armas Sea posible... Oye tú devuélveme mi vida Que es mía Lo peor es que los enemigos desaparecen Justo cuando sale la corona Quiero esa vida Gracias He ganado Me apuesto que bien jugado Ganar había ganado Lo peor es que desaparecen los enemigos Cuando se termina Eso es lo más insultante De todo... De todo el asunto este Bueno Supongo que Didi Es el que más cosas tiene que hacer Por ahora Así que Didi Que fallo Tengo que tocar la guitarra Pero sobre todo Tengo que volverme a tirar Por el camino de... De donde me he tirado antes Para activar el... La forma rápida de volver Creo que era por aquí Si no recuerdo mal Es el vacío Coge las monedas Nunca podemos ser suficiente ricos Aunque creo que te sobran las monedas ¡Ah! ¡No! Una moneda que nunca será mía Efectivamente Esto baja las cuerdas Para poder volver aquí En cualquier momento No es para volver aquí En cualquier momento Es para un minijuego Además me ponen tiempo Para entrar Por algún motivo Ya me dirás Que el plataforma Es complicado Pero voy a tener que volver Por el transporte otra vez ¿Qué era esto? ¡Ay! Reúne a los castores En el foso Pulsa A para saltar Y B para asustarlos Ataque morder ¡Chicos! ¡Al foso! ¡Dios! No, los puñeteros castores ¡Al foso! ¡Al foso! ¿Será posible? Si no se ha burlado de mí el tío este Que te tiras al foso ¡Al puto foso! ¡Míralo! ¿Cómo? Si estos lo hacen al azar ¿Cómo consigo que te tiras al foso? Este se está burlando de mí ¡Míralo! No pararé hasta que no tire a este tío al foso Ahora, gracias a Dios Al foso, al foso, al foso, al foso, al foso Desgraciados ¡Oh, Dios! Esto es prácticamente al azar Se van a poner a rodear el foso todos Se tienen que empujar entre ellos prácticamente Dos Me faltan Va a ir el tiempo pegado Porque como me toca a algún otro tonto Que si no se quiere tirar al foso ¡Tirate al foso! ¡Míralo! 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 Que sabe lo que está haciendo ¡Al foso! Vamos, perro Tira Al foso Al foso No Al azar Hay muchos aquí ¿Alguno caerá? Tiempo agotado Lo peor es que se había caído un al foso Volveré a intentarlo Esto es al azar Voy a dar vueltas dándole a la vez todo el rato así ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Vamos, perro! Guau, 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 guau ¡Vamos! Ahora se están tirando relativamente bien Antes se estaban perdiendo muchísimo tiempo ¡Tirate al foso! Si sé que lo estás deseando Eso es ¡Regalan caramelos ahí abajo! ¡Tirate! Si lo has mirado Si lo has mirado Si es que estás deseando ¿Ves? ¿Cómo estabais deseando caeros? ¡Ahí he tenido suerte! Pero, tío Se me han tocado los más tontos Che, che, te he visto Alfoso, al... ¿Me puedo caer yo? Supongo que sí, este juego es mucho de... De ser totalmente injusto Alfoso Cago en la puta, no me va a dar tiempo otra vez ¿Cómo es posible que antes fuera mejor? Con lo que estaban tardando en meterse al foso En los puñetes de los castores ¿Juraría que me faltaba uno? ¿Vale? No me voy a quejar Y ahora me tiran abajo para joder Bien, llevamos la mitad Más menos, un poco menos que más De este nivel hecho y queda la mitad Cancina ¿Cómo puedo volver arriba? Voy a coger notas musicales Por si acaso Y ya que estoy voy a conseguir el... La escritura esta de... De Tini Que la tengo aquí al laico Y monedas y todas esas cosas Tú, no me voy a cansar de luchar contra ti Muere Tengo un montón de esto para no... Como para no gastarlas Muchas plumas de Kazui Y no sé por dónde voy para acá Pero voy a inter... ¿Dónde? Vamos a ver Lo estoy haciendo complicado Aquí vuelvo el teletransporte número 3 Que me lleva casi al lado No, no, espérate Estoy dando más vueltas que un cretino Había un teletransporte por aquí Tengo que coger el teletransporte número 2 Que está al principio del todo Y ya está Es tontería Volverme por sitios raros Teletransporte número 1 aquí Estoy con Tini Pero bueno, Tini tiene cosas que hacer también De hecho, bananas Solo por si acaso Y más monedas para Mua Y un globo Que no he reventado ¿Dónde? Ah, donde Snail no he ido todavía, vale Pues... Hago lo de Tini y ya está, por ejemplo No veo por qué no Que si no recuerdo mal Es definitivamente por aquí No es por aquí Es definitivamente por aquí Tampoco Sé que había un camino ¿Pero cuál? ¿Será aquí? No, por aquí vine, ¿verdad? Por aquí vine Es porque tuve que ir con Donkey, creo Con Diddy Ah, por aquí Por aquí Por aquí, definitivamente por aquí El camino es bastante extraño No lo consigo comprender nunca La fábrica es muy liosa Y como las texturas son todas iguales No hay muchas cosas que te llamen la atención Para discernir Para distinguir una sala de otra Vale Tini, hagámonos pequeñicos Otra vez por tercera vez O algo así Porque han dicho que vamos a Poner puzzles originales Y meternos a esto Que es una carrera que no me gusta Me parece No recuerdo por qué Pero no me gusta Carreras con Tini Siempre salen bien Buen estilo Tini Vamos a correr por este trofeo Van a dorada ¿No crees? Para vencer tendrás que ganar en dos vueltas Y recoger diez monedas Con las diez monedas siempre Preprueba pulsar Z para acelerar Y pulsa el Steam Para cambiar de las vías Pulsa A para hacer trampas Ah Vale Hacer trampas me gusta Ah, mira Hay turbos en la parte Recuerdo que esto no me gustaba ¿Cómo consigo esquivar todas las monedas? Macho, qué estilo ¿Lo de las trampas cómo es? Es para tocar el Clashon Qué trampas ni qué trampas Oye La tía perra Joder He esquivado la moneda esa Literalmente Sin motivo Oh ¿Por qué pienso que está en otra línea? De la que están Uh Cuidado con eso Es un pito de la feria Una vuelta hecha No te voy a dejar pasar Me pienso por delante Que te den por culo Dios, espérate Que esto no tiene límite No es irritante en absoluto Creo que si me dan pierdo monedas Debería coger de más Chupaos esa Si yo tengo que sufrir la carrera Vosotros también Pero esto creo que había que hacerla dos veces o algo así Me parece que el tío hacía trampas Me recuerdo que esto me costó mucho originalmente Las trampas solo las puedes hacer tres veces ¿Qué hacen las trampas? Porque luego tocas el Clashon Y no me he dado cuenta las tres primeras veces ¿Qué coño hacían? Ha sido suerte Ha sido el poder del Clashon Ha sido descubrir que tenía un Clashon infinito Oh no, qué vergüenza Ser ganado por un simio Te daré este premio Si me prometes no decís a los otros coches En los bosses Na que no Lo primero que voy a hacer Todo ha sido gracias al Clashon Pero yo recuerdo que esto me costó un montón en su día Algo pasa Voy a volver a entrar No puede ser que esto me haya costado tan poco Tiro misiles Último y luego una vuelta Esto no me vale para nada No pienso Si le doy a salir al nivel ¿Salgo del minijuego? ¿O salgo al mundo? Salgo del minijuego Gracias a Dios Voy a no volver aquí nunca más No te dan ningún coleccionable Ni nada por volverlo a hacer ¿Verdad? Algo me dice que Ha sido demasiado fácil Lo recordaba Súper complicado La puñetera carrera Odié esa carrera Con toda mi alma De pequeño Y ahora honestamente Ha sido relativamente fácil A lo mejor ha sido Porque me he puesto De casualidad Mucho delante del coche Sin querer Y le he entorpecido el paso No sé que ha sido Pero vamos Debería cambiar a otro mono Esta ya no tiene nada que hacer aquí No hay que hacer otra carrera A lo mejor en otra partida Otra carrera Porque recuerdo la carrera Como que fuera mucho peor De lo que ha sido O sea No es fácil He ganado por un poco Casualidad Sobre todo las monedas Sobre todo que he esquivado Hay más En otra Debe ser en otro mundo Es en otro mundo Sabía que no podía ser tan fácil Recuerdo que había una carrera Que era asquerosa No sé O a lo mejor recuerdo Que creo que fue Una de mis últimas bananas La carrera Esta o algo así Porque me perdí Y no sabía Donde tenía que ir Y este mundo Lo tenía completado al tope ¿A quién tengo que coger? A Didi por ejemplo Hay otra carrera Seguro Porque la otra Bueno Hay muchas carreras Con esta tía Pero yo recuerdo La del coche Específicamente No sé si es Os referís a otra carrera Con coche Da igual Ya la veremos